Doctor Sergio Alejandro Berni, Secretario de Seguridad. Juráis por Dios y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Seguridad y observar y hacer observar fielmente la constitución de la Nación Argentina en todo cuanto de vos dependa. Por la patria, el Proyecto Nacional y Néstor Kirchner, sí juro. Estamos fortaleciendo las políticas que aquí desarrollamos con la llegada de un compañero, un amigo, alguien que ya nos había dado bastantes ayudas en momentos difíciles de la gestión de este ministerio, desde el primer día que llegamos, Sergio Berni. Bueno, ustedes se acordarán que cuando llegamos teníamos lo que se llamó el conflicto de albariños, ahí caliente, complejo. Y bueno, la verdad que la experiencia y la generosidad de Sergio para ayudarnos, para contribuir a ir resolviendo ese tema bastante difícil fue realmente muy importante. Para nosotros es muy importante, sé que algunos están medio enojados porque lo sacamos del Senado, lo robamos un tiempito para que contribuya con este tema tan importante que es el de la seguridad y bueno, siempre tratando de fortalecer estas políticas y de consolidarlas en función de las necesidades de todos los vecinos del país, por supuesto, también concretamente los de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.